En el marco de las actividades de la Facultad de Odontología de la UNE, destacamos esta, desarrollada en el hall del edificio Profesor Adolfo Domingo Torres, que se traduce en un agasajo al personal no docente de esa casa de estudios y del campus de Odoro Roca en coincidencia con el festejo del Día del No Docente Universitario. Participaron del mismo un gran número de no docentes, compartiendo un momento de camaradería con las máximas autoridades de la Facultad. En la oportunidad se entregaron recordatorios al personal de las áreas administrativa y de servicios generales y usó de la palabra el decano Profesor Oscar Rosende, quien agradeció el constante acompañamiento, destacando el aporte y el esfuerzo de cada uno por llevar adelante las actividades que desarrollan día a día en pos de la calidad educativa de la educación superior. ¡Gracias!